¿Cómo andan amigos? El placer de saludarlos como siempre. Bueno, estamos aquí una vez más para tratar de analizar este último refuerzo de Racing, que es Juanfer Quintero. La verdad es que antes de expresarme en las redes sociales, paré un poquito la pelota, averigüé, me informé un poco más, porque uno a veces tiene la idea de la carrera del último tiempo de un jugador, pero a veces es mejor, si vos lo podés chequear, vamos a buscar, vamos a ver si es, como digo yo, o estoy equivocado. Y lamentablemente no me equivoqué. Juanfer Quintero en los últimos años ha jugado muy poco. Está claro que es un jugador que en cuanto a edad, 30 años, es un jugador que tiene mucho, mucho para seguir jugando. No es que llegó a los 39, a los 37, a los 40 años. Es un jugador que si físicamente está bien, es jerarquía para el fútbol argentino. No tengo dudas de eso. Pero la verdad es que es un jugador que en los últimos años no le ha ido bien. No quiero utilizar la palabra fracaso, porque que no te vaya bien no siempre es un fracaso. A vos te puede ir más o menos en un club si tu expectativa era eso, tratar de recuperarte. Y yo creo que Juanfer cuando se va de River, que Gallardo, como él mismo lo ha dicho, es un padre fuera del fútbol. Juanfer que lo ha querido muchísimo y dentro del campo de juego le ha rendido de una manera notable. Para mi gusto, un jugador fantástico que con ese golazo del 2-1 a Boca en la final de Madrid, tal vez sea el gol más importante de su carrera y de la historia de River. Después vino la frutilla del postre para el hincha de River con el tercer gol del Pity Martínez. Pero ese que abre el torneo, el que define el torneo claramente es el de Juanfer. Bueno, ese Juanfer ya no está. Ese Juanfer hace tiempo que ya dejó de aparecer por actualidad y creo que por problemas físicos, básicamente por eso, porque jugar al fútbol no se ha olvidado, porque realmente es un crack, porque hace la diferencia. No tengo dudas de que es mucho mejor que Cardona, digo porque el hincha de Racing tiene todavía el recuerdo permanente de Cardona y sabe lo que Racing ha pagado por Cardona y lo impresentable que ha sido Cardona como profesional. Yo creo que Juanfer es otro tipo de jugador, es profesional, pero la realidad es que desde lo futbolístico a mí me genera una incógnita. Yo no voy a decir que es lo mismo que Cardona y que es plata tirada a la basura. Lo que sí digo es, vos no podés hacer apuestas permanentemente. La primera apuesta fue con Paolo Guerrero, que estábamos todos contentos que venga, y voy a decir, bueno, viene por un contrato por productividad con 39 años, casi 40, traelo porque es Paolo, por el nombre propio que significaba, más allá de que el técnico no lo quería. No salió bien, pero no le echó tanta culpa a Paolo. Pero desde lo físico y con 39 años era lógico que esto tal vez podría ocurrir. Entonces, antes ya estaba Cardona, pero Cardona se hizo un mal laburo, ¿por qué se hizo un mal laburo? Porque era un jugador que era poco profesional, por ahí no lo tendría que haber traído a Racing. Desde ahí, desde ese lugar, no porque tuviese problemas físicos. Que tampoco jugaba, pero en realidad era lo que no jugaba porque él era un chanta. Pero en el caso de Juanfer Quintero, que es el video que estamos armando, que estoy hablando aquí con ustedes, es porque a priori creo que si Juanfer estaba bien físicamente, si venía a nuestro fútbol argentino, venía River. Porque sé que llamó, quiero retornar al fútbol argentino, y de River le dijera, mirá, no hay chance, no hay posibilidad, no te esperábamos. Y en River tampoco comen vidrio, saben la actualidad futbolística de Juanfer Quintero, que recordemos si hacemos un repaso, aún cuando estaba Gallardo, se tuvo que ir el último tiempo porque no jugaba mucho, porque jugaba uno o dos partidos, no digo tres, cuatro o cinco partidos seguidos. Jugaba uno o dos partidos, se lesionaba, no podía estar bien físicamente, no se recuperaba nunca al ciento por ciento, jugaba 20 minutos, media hora, 35 como mucho. Claro, cuando el jugador está bien, hace la diferencia, pero el tema es que si vos no estás bien físicamente en el fútbol argentino, te llames como te llames, no jugás, pasás desapercibido, o te comen los rivales, porque vos podés ser buen jugador o mal jugador. Ahora, si estás mal físicamente, si sos mediocre, con la pelotita en los pies, pero sos buen atleta, por llamarlo y denominarlo de una manera, y la peloteás más, haces mejor papel. Vos sos crack y sí, las pinceladas de vez en cuando se van a notar, pero si no estás bien físicamente no vas a poder sostener el ritmo de jugar Copa Libertadores, torneo local, Copa de la Liga, Copa Argentina, jugar uno o dos partidos en tres semanas. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa de la llegada de Juanfer Quintero es analizar, ver el último año, los últimos dos, tres, cuatro años de Juanfer para acá. Yo diría que del 2018 para acá, fue muy irregular. Dos pasos por River, que fueron sin pena ni gloria. Obviamente, por todo lo que significa Juanfer en River, nadie le iba a reprochar nada, pero jugaba, como les dije recién, 20 minutos, media hora y se lesionaba permanentemente. Fue al fútbol chino, que ya desde ahí cualquier jugador que esté bien físicamente desaparece de lo futbolístico, él ni siquiera de lo físico se pudo recuperar en China, así que volvió a River, se tuvo que ir de vuelta de River y va a jugar a su país, que sin meterme ni criticar ninguna liga es distinta a la Argentina y donde tal vez uno imaginaba, bueno, como es un fútbol tal vez menos físico, uno cree que es menos físico, no es tan rápido, es más lento, por ahí está en su país, de otra manera se puede recuperar más tranquilo, tampoco se pudo recuperar bien desde lo físico. Y la verdad es que es una incógnita ver cómo está. Entonces digo, Racing hace una inversión económica de 3.600.000 dólares porque le paga el pase al jugador porque viene libre y dentro de ese pase está el contrato que el jugador va a cobrar y va a firmar hasta diciembre del 2025. La realidad es que a mí me generan dudas, a mí me genera dudas y también me hace dudar de la manera en la que se trabaja, cómo se trae un refuerzo, porque insisto, si no estás bien desde lo físico, la bomba no es una bomba, es un chasquibum, es un chasquibum. Si Juanfer no está bien desde lo físico, no es ninguna bomba. Vos hiciste una mala inversión y una pésima negociación. Ahora, si Juanfer mañana nos demuestra que físicamente está bien y habrá que decir que seguramente Juanfer habrá ayudado a Racing a pelear torneos o, por qué no, a ganar algún torneo local. Uno no sueña con la Libertadores porque creo que a este Racing le ha costado armar un equipo competitivo en lo local, imagínense para pelear una Copa Libertadores, más allá de mi deseo como periodista y mi deseo como socio e hincha de Racing que gane, por supuesto, nuevamente en algún momento la Copa Libertadores. Pero para eso vos tenés que trabajar y reforzarte de una manera distinta y diferente. No, ah, quedó libre este. Bueno, lo traemos, le hacemos un ofrecimiento. No, tenés que hacer un trabajo de scouting como corresponde. Y yo la verdad es que no sé si se está trabajando de esa manera. Por lo que veo, por los nombres que han sonado, por las operaciones que ha realizado Racing, muchas de ellas, y que no han llegado y evidentemente algo mal están haciendo porque son más los pases de los jugadores que en teoría están hechos y que no terminan llegando. Insisto, la información salió hoy, se dio a conocer que Juanfer va a ser el jugador de Racing. Comprendo al que está ilusionado, no le quiero bajar esa ilusión. Comprendo al que tiene dudas como yo, de que las dudas no de lo futbolístico, sino de lo físico. Y sabemos que si de lo físico vos no estás bien, no podés jugar al fútbol. Ojalá vuelvo a cerrar este video diciendo que, por favor, por el bien de Racing, Juanfer esté bien. Pero mi obligación era ahora opinar mi opinión en base a los datos y a las estadísticas que uno pudo buscar de los pocos partidos que ha jugado de forma consecutiva Juanfer Quintero, tanto en River, tanto en China, como tanto en Colombia. Los leo, los leemos, suscríbanse al canal de estos Racing, nos pueden mirar en vivo siempre, es gratis, dale a la campanita, dale like, y dejen sus comentarios acá abajo, que los leeremos, y también es una forma de participar. Les mando un abrazo y gracias por estar ahí. Gracias.